La felicidad es la gracia de Dios, la gracia que es sinónimo de alegría. Lo que no tiene la gracia de Dios no tiene gracia ninguna. Lo que no tiene la gracia de Dios es un intento de fabricar, de construir una gracia en un mundo de ilusiones. Vemos por ejemplo esos chistes que se cuentan en el mundo en el cual se ofende a otras personas. Se ridiculiza al que es minusválido, al que es homosexual, al que es del sexo opuesto, etc. Al que tiene alguna enfermedad, al que tiene alguna adicción, al que es del pueblo de al lado. En el mundo se dan chistes que no son amorosos con nuestros semejantes. Ese es el intento de construir una gracia en un mundo de separación. En un mundo de ilusiones. Lo que no tiene la gracia de Dios no tiene gracia ninguna. Aparenta tener gracia para aquellos que se interpretan en las ilusiones. Para aquellos que se desenvuelven en las ilusiones. Lógicamente, si nosotros los percibimos, es que estamos en las mismas ilusiones. Lógicamente, si nosotros los percibimos, es que estamos en las ilusiones. Lógicamente, si nosotros los percibimos, es que estamos en las ilusiones. Lógicamente, si nosotros los percibimos, es que estamos en las ilusiones.